Hola, ¿qué tal? El día de hoy estaremos haciendo un elegante centro de mesa. Los artículos que hoy voy a necesitar es una base metálica para centro de mesa, una bola de unicel y yo esta vez utilicé alrededor de dos ramilletes de petunias. Nuestro primer paso será pegar nuestra bola de unicel al centro de nuestra base metálica. A continuación vamos a cortar nuestras flores del vástago para colocarlas alrededor de nuestra pelota de unicel. Y aquí lo tenemos, un elegante centro de mesa. ¡Suscríbete al canal!